Bueno chavales, empezamos segundo episodio de la duel abecedario a Materasu Un pick que no nos convence demasiado, no nos ha salido el mejor matchup Vamos a intentar ganar este game A ver, estoy visualizando la build, estoy visualizando la build, eh Estoy visualizando la build Golden Blade, Regrowth, Berserker, Toxic y Executioner, algo así, ¿no? Más o menos Le puedes dar el help ¿Eso? Esa skin la verdad que no es de mi preferencia, eh Siento decirte eso Vale, le quedamos bien el saltito Un shell, la verdad que tampoco es de mi preferencia Aquí vamos a ir bien Vale, es que solo un poco de crisis, es verdad, eh Igual hay peña que está viendo YouTube Y va a ver este vídeo, por ejemplo Y va a decir, ¿pero qué coño? ¿Qué estoy viendo? Porfa, insulta un poco No, no, no Hay que mentalizarse, hay que mentalizarse, chavales Hay que mentalizarse y que ahora viene Marquitos ¿Va a Gemir? Pues no sé, la verdad Eso creo que tampoco sea muy family friendly, ¿no? Uh, nuestro compañero ha saltado Bueno, vamos a dejarle el red a nuestro buen amigo Anur Nos está creando una muy buena presión Y yo no tengo más nada ¿Qué pasa, Sevilla? Cuando algo malo pase y quiera decirme cago en todo Mejor di, vaya que pena Algo así diré, sí En vez de decirme cago en todos mis muertos Diré Lástima Flipo Dice mi compañero ¿Pero para bien o para mal? No, y yo recorcho Y no voy a decir, no os paséis Me refiero, hay un límite Hay un límite ¿Sabes? Es un límite O Bueno, nada, salió el play Pero no pasa nada, chavales Seguimos ganando la presión A veces Warrior Alguien lo dijo antes Me parece un buen nombre A mí también Muchísimas gracias Desde un premio A mi amigo Oye, este pago ¿Por qué coño Me saca a nivel, tío? Que ha farmeado A Zulu Y al Red Normal ¿Qué palabra brota dices? A ver, no rayarse Tampoco Tampoco nos vamos a poner así Qué pena Tampoco Tampoco vamos a ponerse así Solo hay que evitar insultar al rival Y a nuestros compañeros Si digo Joder, qué malo soy Eso tampoco pasa nada ¿Sabes? Me refiero A ver, puedo decir Qué pena Y ya, pero A veces no me va a salir No, no se va a limpiar Chavales No se va a limpiar A ver si podemos Blinkear No sé si lo podemos matar Pues no Necesitamos más ataques Chavales Vamos a hacer Berserker Este hombre también está haciendo Berserker Creo que es un error Porque no va a tener Tantas prots Y cooldown A ver si podemos Chasear un poquillo No, no da tiempo Ese nuevo item ¿Qué es? El regrowth Mejorado Está bastante bien Machap un tanto desfavorable Cuanto menos No sé si os habéis fijado Pero bueno Me gustan las adversidades Tranquilo Que no iba a ir por ahí Que quiero hacer Mi blue Vamos a tirarle un prox aquí Ya no volverán las intros de antes No sé cuáles eran las intros de antes La que hablaba yo directamente a la cámara Eh, no A ver si podemos esquivar Tampoco te pasen No, amigo Estamos de tranquis Eh, no, no Es que no podía, tío No me daba No me daba el mental Es que me daba demasiado cringe a mí mismo, tío O sea, es como ahora más o menos Pero peor incluso Había un montón que tenía que repetir Era increíble Era increíble La verdad que nuestro amigo debería dejar de intentar ultrar el red Como consejo personal Más que nada porque se lo voy a robar yo siempre, ¿no? Y ahora me voy a robar esto Bueno, nos robamos el blue Está bien Punto positivo Vale, nos quedamos ya por Berserker Y nos vamos a por Toxic Creo que si llegas a ley podrás ganar Hombre, es un matcha muy desfavorable, la verdad Hemos tenido aquí un poco de Mala suerte, ¿no? ¿Podemos ganar? Puede ser No quitamos mal Cuando tengamos Toxic Estaremos muy bien El pavo no tendrá ya Va a curarse tanto ¿Cuánto le quitamos a esto? Uh, le quitamos bastante poquillo Voy a hacer Toxic Executioner Y no sé qué más Creo que un Fatalis Creo que Fatalis es la play, chavales Para combinarlo con el Regrowth Y luego hacernos una Beats Para que no nos empale fuera Cuando le estemos chaseando El Frobot no es buen ítem ahora, ¿no? No, no, no No, no, no No, no No, no No Diablo Le dejamos ahí bien la ulti A ver si llegamos al red No hemos llegado Que pena Me he distraído Ah, yo creo que ahora sí que podemos hacer eso, ¿no? Que mala suerte ha tenido el enemigo Sí, no ha timeado bien, ¿no? El momento del vaqueo Le puede pasar a cualquiera realmente Le puede pasar a cualquiera realmente Tampoco Oh, qué mala suerte Hemos fallado el primer tick Aunque bueno Hemos conseguido forzar Bish igual Así que tampoco estamos tan mal No, 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 no Oh, no уже no ¡Veミatos! ¡Veemu mí aurait sido! ¡Veミatos! No soy un experto Pero literal No tienes daño Dejen trabajar No, dejen trabajar Dejen trabajar Por dios Dejen trabajar Dejen trabajar a la puerta Uy, nuestro compañero va a tener que saltar Bueno, tenemos un poquillo más de daño, ¿no? Vamos a chasar aquí un poquillo Conseguimos la first Bien, bien, bien Dejen trabajar Dejen trabajar, señores Si dejan trabajar Obtenemos resultados ¿Vale? Tranquilizarse Tranquilizarse Dejen trabajar Dejen trabajar Tranquilizarse 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 ¡Suscríbete! Digamos que esta luna no está teniendo su mejor partida No sé tú qué opinas Yo opino que le estamos jugando muy bien el matchup, realmente Le hemos presionado bien Le hemos quebrado bien el mental Haciendo proxies No nos ha matado en early Le hemos asegurado bien los buffos Yo creo que hemos estado jugando muy bien el matchup Las beats, pues Muchas gracias por recordármelo, amigos Se me han olvidado ¡Qué buen pilar de nuestro compañero! Un horrific, no, no, no Nos mantenemos con el game plan Creo que la builda nueva en este caso No es nada acertada, ¿eh? Debería llevar una Toxic como mínimo Creo que este Cruiser Sobra un poquillo, debería llevar Executioner Quizá una Kinsai en vez del Odysseus Nuestro rival tampoco está teniendo Las mejores ideas Mala suerte ahí No lo digan, 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 no lo digan No lo digas De la consola ¡Gracias!